Ahora, ahora, caipita y chamus, chimbora suyacramanta Desde audiosistema nacer e internacional Así Puntarixipu jamanta, canta manakungarini Kanba sumaku iasqata, kanba sumagasiskata Puntarixipu jamanta, canta manakungarini Kanba sumaku iasqata, kanba sumagasiskata Tchureskapio iarinis, kambanya wiuiarini Si sa shinami karkangi, mutchakunami karkandi Tchureskapio iarinis, kambanya wiuiarini Si sa shinami karkangi, mutchakunami karkandi Chashna warmi, kunaka, kuyaya warmi Kuya ni mari nirkangi, jaki ni mari nirkangi Ni chai matamari warmi, kunyuka shungitu kurkani Kuya ni mari nirkangi, jaki ni mari nirkangi Ni chai matamari warmi, kunyuka shungitu kurkani Suma warmi kakpimari, niuka ganta kuyarkani Asiri da warmi kakpinyuka kanta jakirkani Suma warmi kakpimari, niuka ganta kuyarkani Asiri da warmi kakpinyuka kanta jakirkani Kuya ni mari nirkangi, kunyuka shungitu kurkani Hamah pungari nirkangi Kuya ni mari nirkangi, kai pimarikani Juanito Yupo, Xucutiva Niugawa, Entucho, Xanispaca Hay números mancayangui 09, 88, 53, 76, 30 Chaipica, Bailangui, Yami, Guarri Jauhalo, Mayurasina, Bateridami, Karkangi Huayra, Huaktas, Pazangsi, Na, Niukaladito, Pazangi Jauhalo, Mayurasina, Bateridami, Karkangi Huayra, Huaktas, Pazangsi, Na, Niukaladito, Pazangi Tezacinami, Karkangi, Palmasinami, Karkangi Y Kuyana, Llami, Karkangi, Yaki, Llami, Purindi Tezacinami, Karkangi, Palmasinami, Karkangi Kuyana, Llami, Karkangi, Yaki, Llami, Purindi Kaita, Karkangi, Karkangi, Yami, Warmi, Kurindi Kuyana, Llami, Karkangi, Yaki, Llami, Karkangi, Yaki, Llami, Karkangi Kail بدiruni, Kukarachi, Kuiab ma ya mongrito Kuyana, Maestro José Kondale sabor Con sentimiento Para esa mujer Que lo recuerde siempre Chúca de tu cama